Y ya estamos de vuelta, como pudimos ver en la entrevista, estuvimos compartiendo con Carolyn Williams, creadora de La Maleta, y esta propuesta de negocio apoya lo que es la moda sostenible y nos cuenta cómo se inició como emprendedora y todo lo que tiene que ver con este interesante negocio que evita lo que es el Fast Fashion, pero ahora para continuar con más de E.O.N. ahora vamos a conocer una historia de éxito y esta es cómo se fundó Levi Strauss y su marca de moda. Esta es una de las prendas más populares del mundo y se le debe su origen a Levi Strauss Sastre que consolidó su marca gracias a la comercialización del jean, una prenda que sigue vigente en la actualidad pero con notables transformaciones. Strauss se trasladó a Nueva York en 1847 y allí se encontró con sus hermanos quienes habían creado un negocio de hilos y telas llamado J. Strauss Brother & Co. Después de conocer el negocio, Strauss se trasladó a San Francisco y allí creó una filial de la compañía de sus hermanos. A su tienda llegó un sastre llamado Jacob Davis que le propuso crear unos pantalones de gran resistencia y durabilidad, quien le daría a la sociedad la idea si éste le ayudaba a patentar el producto y comercializarlo. La patente la obtuvieron el 20 de mayo de 1873 y empezaron a producir un pantalón creado a partir de mesilla o tejido denim y fue gracias al auge de las películas western que el pantalón creado por Levi Strauss y Jacob Davis empezó a hacerse famoso. Levi Strauss, dueño de la compañía, logró ver el éxito de su producto en los Estados Unidos pero no alcanzó a ver este éxito que tuvo el pantalón a nivel mundial. El famoso empresario murió el 26 de septiembre de 1902 dejando la compañía en manos de sus sobrinos y en la actualidad Levi Strauss y Co. se propuso la meta de llegar a incrementar su producción con tecnologías que reducen el uso de agua un 80% para el año 2020 y también realizaron un estudio en donde determinan el ciclo de vida de un jean y los distintos impactos que puede generar a través de su producción y posterior uso. Ya ha llegado el final y debemos despedirnos por el día de hoy aquí en ION. Esperamos que nuestro contenido les haya encantado y nos volvemos a ver nuevamente aquí en ION. Con ustedes estuvo Yudelka Serra. Nos vemos hasta la próxima.